...haciendo sufrir o del dolor de las víctimas, están haciendo negocio la salud, que es un derecho. Tenemos acá a la directiva de esta asociación de víctimas de negligencia médica, que en este momento tan delicado que vive nuestro país y el mundo entero, muchos médicos se están dedicando realmente a salvar vidas y, por supuesto, al servicio noble, que es el derecho a la salud de todos los bolivianos y bolivianas, pero lamentamos que hay médicos con falsos títulos, que hay médicos que de manera irregular obtenieron sus títulos y que tienen nombres y apellidos, incluso clínicas, que les hicieron a los familiares de lo peor. Bueno, sus familiares ingresaron caminando a las clínicas y salieron fallecidos prácticamente asesinados por los propios médicos, según lo que cuentan el testimonio de las víctimas. Lo peor que el médico puede hacer es que no todo está bien, tranquilo, con tal cirugía, con tal, con otro, se va a sanar, va a salir tranquilo, todo bien, traiga más plata, más plata, más plata, finalmente, señora, ya no se puede, falleció. Vayan a llorar a sus muertos al cementerio, que aquí no tenemos ninguna culpa. Y así les tratan. Así les tratan, la verdad nos preocupa mucho. Llamamos a la reflexión y a la conciencia, a toda la ciudadanía, principalmente a las clínicas privadas, hospitales públicos y a todos los profesionales en salud, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Salud, a las alcaldías, a las gobernaciones, en qué está quedando la aplicación de nuestra ley de emergencia sanitaria. Están peregrinando los familiares de muchos que están en situación de mucha gravedad, no solamente por, contagiados por la pandemia. Todos nos abocamos y enfocamos por este hecho que está prácticamente consumando y generando mucho dolor a nivel mundial, que es los contagios de la pandemia, pero por otro lado nos hemos un poco olvidado de algunas otras enfermedades que están careciendo y peregrinando, lamentablemente, los familiares en todo el mundo.